El delegado territorial de empleo, empresa y trabajo autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, ha visitado esta mañana la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Chiclana, una de las 18 oficinas de la provincia en la que se ha implantado el nuevo modelo de gestión integral orientado a ofrecer un servicio de calidad e innovador a las personas usuarias de los servicios de empleo, así como a empresas o a entidades empleadoras. El modelo de gestión integral se ha incorporado ya a 18 oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Cádiz. Esto va a hacer una auténtica revolución en la forma de gestionar los recursos de empleo de la provincia. El modelo de gestión integral lleva implícito que todos los trabajadores en esta oficina, tenemos 19 trabajadores que vienen de distintos colectivos previos y van a poder utilizar todos la misma herramienta, que es el SILA. Antes utilizábamos la herramienta Hermes, que como sabéis estaba condicionada, solamente la podían utilizar de manera potestativa los funcionarios de la Administración Autonómica. Y con esta nueva herramienta, con el SILA, pues son los 19, el 100% de los trabajadores de la oficina de empleo, pues van a poderla utilizar. En este centro de empleo, que es el de Chiclana, que atiende 19 personas, pues se trabaja desde la demanda de empleo, las ofertas de empleo, hacemos tutorización en materia de orientación, se atiende también a víctimas de violencia de género, se atiende a colectivos en especiales dificultades y vulnerables y afortunadamente tenemos unos recursos humanos extraordinarios y ahora se va a poder maximizar con este nuevo modelo de gestión. Para su implantación, el personal de esta oficina está recibiendo una formación que tiene como finalidad extender el nuevo modelo de trabajo, fundamentado en una serie de estrategias y herramientas que permitirán mejorar la labor de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo, con el objetivo fundamental de prestar un servicio de calidad e innovador a los principales destinatarios, que son las personas demandantes o usuarias de los servicios de empleo, así como empresas o entidades empleadoras. Son 18 oficinas las que tenemos ahora mismo en la provincia de Cádiz, pero antes de que finalice el año será el 100% de las 36 oficinas que tenemos en la provincia de Cádiz, creo que son 193 en Andalucía, el 100% de estas oficinas van a estar ya integradas en este nuevo modelo de gestión. Fundamental que aparte de la utilización, aparte de la maximización de los recursos humanos de las oficinas, se cambia el modelo de intermediación laboral por completo. No podemos permitir que las oficinas de empleo públicas de Andalucía solamente estuvieran en el 6% de la intermediación efectiva que se produce entre las ofertas que ofrecen las empresas con los demandantes de empleo. Esto significa que se van a utilizar también herramientas como el perfilado estadístico o el Big Data, herramientas ya tecnológicas de primer orden para hacer mucho más efectiva la intermediación entre demandantes de empleo y empresas que ofertan estos empleos. La Oficina de Empleo de Chiclana es una de las más grandes de la provincia. Cuenta con 19 trabajadores y trabajadoras que han prestado atención a 11.343 citas desde enero a agosto de 2023, a las que se suman otras 1.113 citas de orientación. A ello hay que añadir atenciones de la línea de información telefónica, atenciones a público que solicita información presencial, certificados digitales, llamadas de difusión de incentivos y a gestión a empleadores. Este nuevo modelo de gestión integral facilita una cartera de servicios más amplia, como la asignación de un técnico de referencia para los procesos de orientación e intermediación para cada usuario, un servicio que hasta ahora se desarrollaba en dispositivos externos al SAE. También, gracias a este nuevo modelo de gestión, se facilita el acceso ágil y telemático a través de la web o la app a los servicios de empleo, frente a la asistencia presencial obligatoria a una oficina como hasta ahora. Entre las novedades implantadas está que los usuarios pueden darse de alta directamente ellos mismos como demandantes de empleo con su certificado digital a través de un formulario online y elegir qué tipo de servicio quieren recibir entre las opciones de búsqueda de empleo, orientación profesional y formación.